¿Qué pasó con Huracán? ¿Qué decidiste venir acá? No, y con Huracán hubo unos problemas extra futbolísticos, digamos. Y bueno, nada, tratar de hacer lo posible para acá Platense que amarilleran las puertas. ¿Desde cuándo surgió el interés? Hemos entendido que hace rato ya venían las conversaciones, se terminó de concretar en estas últimas horas. Así que quizás se dilató por algo en especial o ya la idea de venir al club estaba firme. No, no, estaba en los planes. Lo que pasa es que Huracán me quería mandar a préstamo a Bolivia, ¿viste? Y era lejos, prefería estar más cerca, aparte Platense es un club grande, ¿viste? Y preferí venir acá antes que irme a otro lado. ¿Conoces ya al equipo, algunos compañeros que ya has tenido en otro plantel? Sí, Dani Vega, jugué bastante con él. Y nada, algunos chicos, pero por nombre no, jugando sí, me acuerdo. ¿Qué sensación dejó Huracán que arrancaste 2011? Imagino que difícil irte, ¿no? Difícil salir. Y sí, la verdad que sí, no quería irme a Huracán, ¿no? Pero bueno, así se dieron las cosas y nada, tampoco estoy contento, digamos, por venir acá a jugar y no quedarme parado como estuve. Algunos chicos, por ejemplo, la doctora Fernández, que es un hombre de Joe Dole Boys, decían que estuvieron en instituciones de primera, pero no tenían tantos minutos. Por eso venían a Platense a buscar eso, continuidad. ¿Pero tuyo es un caso parecido? Y sí, digamos que sí. Sí, acá vengo no solamente a jugar, sino a tratar de decir si yo quiero ser el campeón y poder ascender. Un medio de Huracán publicó en Twitter que habían consultado a Daniel Vega por tu llegada platense y que Daniel Vega les contestó, es un jugador que el AVE Metro tiene que robar. ¿Qué sensación te genera esa declaración? ¿Te mete un poco de presión? Y me metí un poco de presión, ¿no? No, pero tranquilo, tranquilo. Hacer lo que uno sabe y nada, siempre dando lo mejor para el club. Roque Alfaro justamente tiene una idea muy marcada futbolísticamente. No sé si estuviste leyendo algo, alguna declaración o si, bueno, un poco de la escuela de Newell's, que es lo que siempre habla y trata de jugar con la puerta al piso. Algo que se adapte a tus características. Justamente estaba faltando alguien que nada, que se ponga, digamos, ese puesto al hombro. ¿Cómo lo tomás eso? Aparte, bueno, es un plantel especial porque hay muchos chicos sin experiencia. ¿Qué le podés aportar vos además de tu juego? No, y yo aporto lo que el técnico necesite. Lo que él me pida voy a tratar de hacer. Y si es jugar al fútbol por abajo como a él le gusta, mejor todavía. Hablando un poco también de la mitad de la cancha, por ahora se te entendió o se decían que te mueves por la izquierda, volante por la izquierda o 10. ¿Te gusta tirarte a la banda o por el medio? ¿Cuál es tu posición? Y mi posición es más de 10. En Huracán jugué bastante por izquierda porque el técnico me lo pedía. Y tampoco tengo drama. De los dos puestos me conformo bien. Muchas gracias.